Soy tu honorable, tú me conoces, yo te conozco, si yo soy tu honorable, tu diputado, el de tu circuito, si estás viendo este video, no importa donde tú viva, yo soy el diputado de tu circuito, dime ahora, en qué te he fallado, qué de lo que te prometí no te he cumplido, mándame una nota de voz o un video, te voy a responder. No, menú. Gracias, honorable, por esta oportunidad. Cuando usted pasaba por aquí, que me estrechó la mano, usted me prometió agua 24-7 y todavía me tengo que desbañar donde mi mamá. Estimado amigo, estimado amigo, si yo te prometí agua 24-7, tú tienes que entender y tienes que tener la capacidad de discernir. Yo no soy del IDAN. ¿Cómo tú vas a creer que yo te voy a resolver el agua? Ese no es mi problema, me lo soy diputado, yo hago leyes, brother. Ey, stop the break.